Me pega un flechazo a esto, tío. Recuerdo que en el anterior había un desafío de reventar los ordenadores. Parece que aquí no. Voy a avanzar hasta allí. ¿Hay algo aquí? No. No hay nada. Pues si no hay nada, sigo a lo mío. Estamos cerca de la refinería. Responde, por favor. No va a responder, Lara. ¿Qué? Está muerto. Ya puedes añadir a tu amigo Jonah a la lista de gente que ha muerto por tu culpa. Muérete, Rourke. Si quieres recoger su cadáver, está en la refinería. Voy a por ti. No me lo creo, eh. Ni de coña. Ni de coña me lo creo. A ver. Me ha aparecido en el mapa que había aquí. A mi izquierda. Hay como un archivo. No sé si será por arriba o algo. No, me voy a poner aquí a coger todos los archivos porque no me he estado cogiendo todos en ningún momento. Voy a parar ahora a buscar a uno. Adornado. A ver. Este casco está decorado con plumas de pavo real y una silueta similar a la de un jaguar. Vale. Carolina. ¿Hay que usarla? Sí, hay que usarla. Ojo. Hostias. Vale. Vamos. Bueno, son malísimos disparando, eh. No me dan nunca. Anda. Bueno, 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 bueno. Lara, como siempre, salvando situaciones extremas. Bueno, 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 bueno. Ojo. Vale, 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 vale. Uf. Esta gente flipará con que Lara siga viva. Bueno, alguno ya fliparon en Siberia, supongo. Está tardando en llegar el ejército de la Trinidad, eh. Mucha calma estábamos teniendo. Ojo. Bueno, 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 bueno. ¿Tengo que irme solo yo? Bueno, 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 bueno Lara, un modo diablo, eh Oh Por las llamas detrás, tío, como mola esta escena, eh Lara, un modo diablo, eh Uff Oye, esta escena ha molado muchísimo, eh Y tenemos a un fusil Bueno, 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 bueno Lara, a Lara se le ha ido la cabeza, eh Después de lo de Jonah, se le ha ido la cabeza No, no está muerta Uff No vamos a dejar que se vaya, ¿no? Madre mía, tenemos que pararla Joder, que no la doy Más que ardenando, sabemos que se va a llegar Se nos recibirea metralla pero estamos estandis No? Se ha ido, pero te ha dejado Estar Lee No, si estás escuchando Tu hignor es la última que escucharás Estoy callado para que escuchéis, ¿vale? Estoy concentrado en el combate y además para que escuchéis la radio Nada, 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 espero, espero Tranquilos, tranquilos, eh Vale, vale, la locura de Lara ha llegado hasta cierto punto ¡Ojo! ¡Han caído, han caído, eh! Las explosiones ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Suscríbete! ¿Estaba claro que no estaba muerto? ¿Creéis que iba a aburrir un personaje importante como Jonah y ni siquiera te lo van a enseñar? ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¡Lo haremos! ¡Venga! ¿A dónde vamos? Debemos irnos ¡No lo sé, Jonah! ¿Qué pista era? ¿Corazón de serpiente o algo...? El corazón de la serpiente está en la copa, junto a los rostros de piedra ¿Y de qué tipo de copa hablamos? ¿Un cáliz? Un cáliz, eso no es muy maya Espera ¿No es maya? La pista es de un misionero del siglo XVII, Andrés López, jesuita La serpiente del cáliz simboliza a San Juan Buscamos un lugar sagrado, cristiano ¿Como una iglesia de San Juan? Es un nombre muy común Habrá decenas No a escasos kilómetros de Paititi Vamos El camino está ahí Saldremos de aquí Preguntaremos Vale ¿Qué haría yo sin ti? Menudo destrozo en la refinería A la Trinidad Y yo no, por supuesto, sigo vivo Era evidente Se cree el comandante Rurk este que me va a colar a mí Que yo no estaba muerto, ¿sabes? Y ahora estamos Vale, hemos venido directamente, ¿no? A esa zona Misión de San Juan Perú Ahí está La iglesia de San Juan Separémonos Buscaré rastros de López Preguntaré A ver qué conseguimos a Brema Vale Vi a Veritas Habla con la amiga de Abby Mi amiga Sara es arqueóloga Trabaja cerca de él ¿Quieres que vayamos a ver Si sabe algo sobre él Eso estaría genial Sí Imposible No puedo llevar más Me encantaría también Encontrar algún campamento, tío Puedo carizar ahora la llama No me escupe No se comporta, ¿eh? Campamento, por favor Bueno No veo nada Comerciante Vino a la misión en busca de salvación O de sus secretos No No estoy segura Quizá ambas cosas Esperar a que la vida se desarrolle Delante de ti Es un lujo de los jóvenes Antes era así Me dejaba llevar ¿Por eso vino aquí? ¿Eh? Ah, de cierto modo ¿Me permite darle un consejo? Tome una decisión No se limite a aceptar lo que le toque ¿Y ahora qué? ¿Me prometo más? ¿Le gustaría comerciar algo? Pues sí, me gustaría ver qué tienes ¿Qué hace esta mujer con alma? No sé No sé qué hace esta mujer con estas armas Pero vale Tiene munición sobre todo Cartuchera ¿Esto qué hace? Aumenta la capacidad para transportar más cartuchos de escopeta Vale, tenemos accesorios Silenciador de fusil Se aplica a Vispa 11 Tenemos aquí el choque cónico de escopeta Reduce la dispersión de la munición para emular el disparo de escopeta Mira, voy a comprar esto Me parece interesante Voy a comprar cartuchera para llevar más cartuchos Y después del silenciador No tengo Así que no voy a comprarlo No voy a comprarlo porque no tengo Iba a hablar yo con este señor y no me ha dejado A ver, echaré una mano yo, supongo, ¿no? Pues ya es famosa por aquí, ¿eh? ¿Qué es lo que buscan en este lugar? Es por un enigma El corazón de la serpiente está en la copa Junto a los rostros de piedra ¿Los rostros de piedra? Estoy aquí por lo mismo No pretendo entrometerme Lo que me interesa en realidad es la serpiente de la copa Bueno, puedo decirle que han estado aquí por lo menos hace 400 años Según documentos de la biblioteca son guardianes La leyenda dice que custodian una cripta secreta Sí, pues tiene pinta de que es verdad eso, ¿eh? Nunca nadie la ha encontrado Como se imaginará, eso es lo que vuelve locos a los cazadores de tesoros Pero si la infame Lara Croft es tan lista como dicen Bueno, si logra encontrarla, me haría un favor ¿Debería empezar por la biblioteca? Sí, está por el cementerio Es uno de los edificios más antiguos de aquí No olvide darme crédito si encuentra algo Gracias, lo haré Vale, sí, supongo ¿Y esto qué pasa? Esto lo puedo enganchar allí Por favor Ahora ¿Y esto qué pasa? ¿Puedo cortar aquí? Para todo esto voy a izar la bandera Vale Muy bien ¿Y esto a dónde nos lleva? No lo sé No sé qué habrá por aquí Vale Si es para una tumba No sé si me voy a meter, ¿eh? ¿Y este? Uf No me caliente mucho la cabeza, ¿vale? Sí, el cóndor y tal Esto lo puedo agarrar allí ¿Y esto nos lleva? Bueno, no lo sé No sé a dónde me lleva esto Esto también sube aquí Eh, no ¿Me va a acercar? ¿Qué no? ¿Hizo esto? ¿Dónde llego? ¿Tengo que agarrar de allí a allí? ¿O qué? ¿O qué? No sé a dónde estoy viniendo Ni tengo idea de lo que hay aquí Pero bueno, ya que estoy Pues hacemos una investigación rápida, ¿no? Por la zona Vamos a ver Tiene toda pinta de tumba, ¿no? Por aquí hay un monolito, ¿no? ¿Qué he hecho a nivel fluido? Uff Nivel fluido no sé si es el nivel intermedio Pero parece que no voy a poder desvelar esto Una pena Habrá que volver, ¿no? Bueno, puedo bajar Campamento descubierto Necesitas el bloqueador de escalada Campamento Ah, mira, campamento aquí Puedo hacer viaje rápido, ¿eh? Lara se alegra de que yo no esté vivo He cortado a Lara No sé qué historia me va a contar ahora ¿Por qué a dónde voy? Yo creo que con esto nos estamos yendo peligrosamente De donde tengo que ir Voy a hacer una cosa, ¿vale? Amigos, voy a hacer una cosa Y es que puedo hacer el viaje rápido Y voy a aprovechar este viaje rápido Para volver Si me dejan Si me dejan, que no lo sé Esto es ¿Esta zona que es? Nueva región Yacimiento por venir Esto es Esto es la ciudad oculta Vale, en la ciudad oculta es donde yo quería ir ¿Lo crees que está bloqueado? No sé qué es esto que está bloqueado Pero creo que teníamos que hacer un viaje rápido aquí Vamos a hacer un viaje rápido aquí Vale, vamos a volver a la ciudad oculta Ya volveremos aquí Tenemos este Este campamento para hacer viaje rápido No he encontrado ningún campamento dentro de Lo que es la ciudad esta La que estamos ahora mismo Así que aprovecho este campamento de aquí Hacemos un viaje rápido Y volvemos a hacer esas misiones secundarias Volvemos a hacer esa historia del DLC Porque si no lo hago ahora Es que realmente no sé cuándo voy a poder hacerlo Entonces Vamos a la hora y Ya está Vamos al lío Fabricar munición especial con el R1 Sí Bueno, munición especial Creo que solo son los cartuchos incendiarios, ¿no? Creo que es la única munición especial que hay Además de la flecha, claro Hace falta que me expliques lo que es una bolsa de aire Oye, ¿por qué te da tanto en cargar, tío? No sale la barra de abajo cargando O es que no tiene que salir No lo sé Confío en que no tardé mucho más Por favor Ah, sí Si tiene que salir la barra de abajo Vale, ya está Bien, estamos en la ciudad oculta Bien, yo quería Ver las misiones secundarias ¿Qué no he hecho? Pasando por esta, por ejemplo Libera a los rebeldes Vale, tengo que ir hacia atrás Vale Desde aquí, desde donde estoy Tengo que meterme por aquí Por atrás Vale Tú eres uno de los prisioneros, ¿no? Que todos sean maldecidos ¿Vino a matarme por fin? No soy de la secta He venido a liberaros ¿Qué? Disfraz tan efectivo ¿Podría usarlo para liberar a los demás Y buscar a Colki? Eso espero Pero no sé qué le ha ocurrido Está vivo Colki está vivo En medio de la confusión Oí que ordenó la retirada a gritos Sé que está vivo Vale, he librado a uno Vale, siguiente Pues justo A mi espalda Justo por aquí A ver si hago esto Aquí veis no sale el mapa marcado Sería pero no sale Ahí está Ahí está atado Lo vamos a liberar también Y vamos a hacer estas misiones secundarias Oye, que me va a dar una experiencia Y me va a dar cositas Y creo que va a venir muy bien Ojo Ojo, ha dado información interesante Hay un espía infiltrado Vale, me marcas el siguiente Por favor No puedo marcar el punto No, no se puede marcar un punto Bueno, más o menos Tengo que seguir por aquí Más o menos ¿Me he quemado en serio? Esto Esto Puedo abrirlo Sí Vamos a colocar Vale, supongo Radio desmontada Este walkie talkie antiguo ¿Este walkie talkie antiguo? ¿Estaría intentando aplicar ingeniería inversa? Este walkie talkie antiguo Igual es de la Trinidad O la pinta, ¿no? Vale, pero esto no es lo que quería ver Lo que quería ver es Esto, por favor Esta misión me marcas ¿Aquí arriba? ¿Aquí arriba? No, está aquí arriba Vale, esto es otra misión secundaria Ya vendremos a hablar con este Vale, está aquí arriba Está aquí arriba el prisionero Una cosa que no me gusta de juego es eso Que no puedes marcar las cosas en el mapa, tío Sí, efectivamente ha sido liberado Venga, vete, crack, fiera Para localizar Estoy aquí para localizar Pero no me pone nada ¿Veis? Es lo que no entiendo, tío Es que Me cuida muchísimo Ah, vale, vale Porque me tengo que meter aquí a la izquierda, joder Vale, pues ahora tengo que dar Tengo que dar una vuelta interesante Tengo que dar toda la vuelta Para llegar hasta ahí Bueno, pues Pues, pues nada Pues a dar toda la vuelta Lo que pasa es que es eso, tío Que al no aparecer esto marcado Es un poco jodido Creo que está más o menos en esa dirección Es que Le doy aquí el instinto de supervivencia No me lo marca En el mapa tampoco puedo marcarme Un punto que lo vea yo aquí Tengo que estar abriendo el mapa todo el rato Para saber dónde está eso Creo que es por aquí Ojo Mira, esto Igual lo puedo Esto describe algo cercano Sí Los canales llevan agua A las zonas áridas de la aldea Y me arrastraron Uff Esto Esto Lo intentamos averiguar otro día Lo intentamos averiguar otro día Mira, aquí está el último Y ahora tendré que ir a por este tal Colqui Bueno, el último liberado Hay que buscar a este tal Colqui O qué Vuelve con Poma ¿Dónde está Poma? A ver, a ver, a ver Aquí está Joder, me vendría muy muy bien un viajecito rápido Y... Ah, mira Ahora esto sí me lo marca, tío Ahora esto sí me lo marca A lo mejor los prisioneros no me lo marcaban Porque tenía que... Que buscarlo, ¿no? Pero... Joder, aunque tengas que buscarlo Te dan una zona, ¿no? Podrían marcarme... La zona en la que está Más o menos, ¿no? Digo yo Y esto simplemente Pues ir bajando ¿Matarme? Voy bajando Llegar hasta donde está Poma ¿Quién es Poma? No sé quién es Poma Un tío aquí sin querer Pero bueno, me he llevado cuero y... No sé si era oro O monedas Vale Hay que ir por aquí Ah, vale Poma está en la cueva, tío En la cueva Vale, pues Una visión completada Vamos a hacer la siguiente Que es... Esa del cuerno del rey Y yo creo que nos vamos a poner con... Con lo que es la historia del DLC Recuerdo que esto estaba en una cueva Aquí Aquí está la entrada a la cueva Vale Pues misión secundaria completada, tío Que esto es... Esto es lo primero que quería hacer Cuando he empezado a jugar hoy Y al final me he metido con lo principal Y ya es que no me han dejado parar realmente Hasta este punto en el que estamos ahora En el que hemos cambiado Objetivo y no búsqueda de todo Ojo Vale, tengo que buscar a Colky Vale, grebas de chamaca Salva a Colky Encuentra a Colky ¿Esto es otra misión? No, es parte de la misma misión Ah, no, mira Está en la cueva esta Al lado de... La cueva al lado de... Del otro, de la misión Personaje de la misión esta De la otra misión que hay Bueno, ya... Ya pasaremos por allí, supongo Tenemos otra... O bueno, ¿qué hago? ¿Termino esto? Sí, vamos a terminar esto, ¿no? Con el campamento no sé si podré hacer un viaje rápido Al otro, aquí arriba En el campamento no sé si podré hacer un viaje rápido Al otro campamento ¿Este campamento, tío? No Este, sí Podemos hacer un viaje rápido Aquí al interior de... Esto no es el interior de la cueva, exactamente Pero está cerca Vamos a ver si cuela y me deja de... Sé que para esto había que atravesar una zona de agua No sé si esa zona de agua está conectada con la cueva A la que está el personaje de la misión Y Colky Vamos a mirarlo Vamos a mirarlo Pero si conecta Pues hombre, nos quitamos bastante camino que recorrer Terminamos la misión esta de Colky Y ya, pues... Tenemos esa historia secundaria de fe Y tenemos... Que completadme la del cuerno del rey Son cosas que me molaría ir haciendo, la verdad Si un poco de carga fuese más corto Sería una maravilla, ¿eh? Esto parece que le cuesta, ¿eh? Bueno A tu ritmo, ¿eh? Sin prisa No pasa nada Bueno Increíble Bien, gracias Tumba de desafío cercana Sí, sé que había una tumba de desafío cercana Pero yo no busco esa tumba Yo busco volver por aquí Termino la caverna A ver esto, ¿dónde salimos? ¿Dónde he salido? Pues no te creas que está tan cerca Para nada No te creas que está tan cerca Bueno, lo puedo tirar desde aquí ¿Eso es un campamento? ¿Había un campamento? ¿De verdad había un campamento justo al lado? Ah, que con quien está en el otro lado Pero ya que estoy aquí voy a hablar con este que me da la misión Que me cuente Solo se ha quitado la careta Que bueno verla de nuevo, amiga Lo mismo digo ¿Qué tal callar? Gracias a usted Sigue con su padre Si mal no recuerdo Ambos tuvimos que esforzarnos para salir de aquella celda ¿Qué tal va todo? Me esfuerzo por no desperdiciar la segunda oportunidad que me dieron Pero... Creo que es caso perdido ¿Qué es lo que pasa? Aarón, uno de los hombres que vive aquí Trabaja en los cuarteles de la guardia en la ciudad superior Le pedí el favor de que fuera a indagar Pero aún no regresa ¿Temes que le haya ocurrido algo? A su hermana le preocupa Siempre se preocupa por él Pero tiene razón Si Aarón está en peligro por mi culpa Y la mujer que maneja esta casa de paso se entera Callara y yo nos quedaremos sin nada Iré a ver qué tal está Aarón Si se ha metido en algún lío a lo mejor puedo ayudarlo Usted es experta en eso Hay que reconocerlo ¿Todavía tiene el disfraz de sacerdote? Todavía lo tengo, sí Perfecto Aarón custodia los cuarteles de la guardia en la ciudad superior Con ese atuendo podrá entrar sin problemas Está hablando de un disfraz de sacerdote Realmente este que lleva ahora no es un disfraz de sacerdote Igual aquí nos hemos confundido Igual aquí hemos sufrido una confusión Señor Hakan Y el traje de sacerdote es algo que vamos a ver más adelante Teniendo en cuenta que esto es una historia de DLC Quizás está pensada para hacerla después de completar la historia principal No lo sé Lo de salva a Colki Vale, lo de salva a Colki Pues hay que subir A ver, ¿puedo saltar por aquí? No me jodas que puedo saltar por aquí Y me puedo evitar dar toda la vuelta Increíble Si podía Ey, 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 ey ¿Qué cargas? A ver, ¿a este lo puedo matar? ¿A este por ejemplo? ¿Puedo coger a este tío y matarlo aquí? Parece que no Vale, yo he comprobado por si acaso Vale, y ahora aquí el tío este ¡Suscríbete al canal!